Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo habilitar el modo Ultra Ahorrador de Batería en un Huawei P9? Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno, para hacer el proceso de ahorrador de Ultra de Batería Eso ocurre cuando el equipo lo tenemos muy muy descargado O no tenemos digamos una fuente de energía Digamos donde lo podamos poner a cargar y necesitemos hacer básicamente llamadas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de Ajustes En Ajustes encontramos este menú Vamos a prácticamente la última opción Y vamos a encontrar acá donde dice Ajustes Avanzados En Ajustes Avanzados vamos a encontrar otra opción por acá Que se llama Gestor de Batería En Gestor de Batería vamos a entrar a la opción donde dice Plan de Energía Y aparece la opción de Rendimiento Inteligente y Ultra Entonces la que vamos a activar es Ultra Entonces le damos acá en el Pisto Bueno Y dice que este morro Ultra de Batería estará disponible para la llamada, los mensajes y los contactos Es decir que la opción de Internet desaparecería Otra característica de esto es que la pantalla pasa de colores a escala grise Son monocromática y pues hace que vea mucho más la batería Entonces para salirnos de ese modo Sencillamente le damos acá Salir Salimos y volvemos al menú original Para que ustedes lo puedan utilizar y trabajar sin ningún tipo de problema Espero que este video tutorial les haya gustado No se olviden de suscribirse a nuestro canal Únicamente dándole manito arriba Para que Youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones Chao, hasta una próxima